Carmen A ti ya está lejos Carmen Carmen Mi moradita consentida Tú eres la red de mi vida Carmen Si tú viene al parejo Carmen Si tú viene al parejo Carmen Carmen Tu eres la red de mi mano joven El hijo más alejado a todos, el hijo de tus cabellos Ábreme, el hijo de tus cabellos El hijo de tus cabellos El hijo de tus cabellos ¡Joder, la ciudad de Colombia! ¡Esto ya me ha creado trabajo! ¡Para un mundo en tele! ¡Esto ya me ha creado trabajo! ¡Esto ya me ha creado trabajo! ¡Para un mundo en tele! ¡Esto ya me ha creado trabajo! 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 no sabe que no te gustabos no te gusta no te gustaba el carácter no te gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!